Las iglesias son lugares destinados a orar y sanar todos sus pecados, pero también es cierto que son los lugares favoritos de las ánimas o seres fantasmales que dejaron este mundo y que aún recurren a visitar estos lugares llenos de historias y secretos. Soy hereje y el día de hoy veremos terroríficos vídeos captados en iglesias. ¡Comencemos! Número 6 La Catedral Lincoln es una histórica iglesia de la ciudad de Lincoln en Inglaterra y se hizo famosa por este peculiar vídeo que te mostraré a continuación. Una persona se encuentra grabando la infraestructura de la catedral que es por cierto bastante colosal, pero lo que esta persona desconocía era que alguien o algo la estaba observando muy de cerca. En las imágenes se puede ver como un rostro fantasmal sobresale de uno de los muros de la catedral y a medida que esta persona se acerca con la cámara, este ente comienza a desvanecerse como si nunca hubiese estado allí. ¡Simplemente aterrador! Número 5 En lo que parece ser el interior de una iglesia o centro religioso, se pudo registrar este misterioso vídeo. Se trata de una persona que estaba grabando el interior del templo o habitación de oración y enfoca a personajes religiosos como la Virgen María, cuando de pronto una extraña sombra aparece en cámara. Expertos en el mundo de lo paranormal afirman que se trata de un niño fantasma debido a su pequeño tamaño y agilidad. Se dice que estos entes habitualmente son los más traviesos que existen en el mundo fantasmal. Número 4 Los vídeos de exploraciones en lugares abandonados siempre tienen un toque de misterio y terror, pero explorar una iglesia abandonada creo que es desafiar fuertemente lo sobrenatural, ya que por algo este lugar que fue una vez sagrado, repentinamente dejó de serlo. En este vídeo vemos a dos chicos explorando un templo abandonado, el cual se observan claros rasgos de deterioro en su estructura, así como también actos vandálicos que han estado realizando en dicho lugar. Ya de por sí el vídeo comienza con una vibra bastante pesada, pero es casi al final de este cuando ocurre algo que simplemente iba a espantar a estas personas. Se trata de un fantasma que fue captado en cámara, el cual mira fijamente a las personas que están invadiendo este sitio y que al enfocar bien la toma nuevamente, este ente desaparece, por lo que los chicos deciden correr inmediatamente del recinto sin dejar rastros y con el corazón latiendo a mil por hora luego de semejante espanto. Un vídeo realmente aterrador. Número 3 Este vídeo es de la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas, y se ha hecho viral en las redes sociales debido a la impactante situación que una persona logró grabar. Se trata de un fantasma que apareció en uno de los balcones de esta iglesia. Muchos afirman que tiene la silueta del ángel de la muerte y que ha sido visto en reiteradas ocasiones. La historia relata que este ángel tiene como misión recibir las almas y conducirlas para ser juzgadas, por lo que podríamos pensar que este ser estaba observando desde el balcón a su próxima víctima. Número 2 México se caracteriza por ser un país muy creyente y cuenta con muchos seguidores de la religión católica. Pues déjame decirte que en este país ocurrió un hallazgo bastante impactante y que de hecho este fue captado en cámara. En el vídeo podemos apreciar como un sacerdote está realizando la Eucaristía diaria cuando de pronto en el fondo del templo se nota como la figura de Jesucristo toma vida y realiza movimientos bastante realistas. Incluso su cabello se ve como si se tratara de una persona de carne y hueso. Realmente impresionante. Estas imágenes se han vuelto virales y los comentarios de los internautas no se han hecho esperar. Muchos afirman que se trata de un milagro, mientras que otros lo tratan como un suceso paranormal más dentro de la larga lista de cosas ocurridas en iglesias. Número 1 ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las plagas de Egipto? Es un relato religioso que según el antiguo testamento y la Torah cuenta como el dios hebreo infligió a los ciudadanos del reino de Egipto una serie de calamidades con el fin de que el gobernante dejara libre a los esclavos hebreos y les permitiera salir de la nación. Entre estas calamidades se encontraban invasiones de insectos, pestes de ganado y putrefacción por doquier. Pues algo muy parecido ocurrió en esta iglesia, cuando una invasión de insectos se apropió del lugar. En las imágenes se puede ver como cientos de miles de insectos devoran todo el templo, mientras los fieles siguen dentro de las instalaciones orando para terminar con lo que pudo haber sido una maldición proveniente del más allá. O más bien, una maldición bíblica. ¿Crees que estos videos son reales o solo se trata de ilusiones ópticas? Te leo en la caja de comentarios. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Dime, ¿Cuál de todas esas grabaciones te aterró más? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y si tienes algún video como este para compartir, no dudes en enviarlo a nuestro correo hereje.spam.gmail.com y es posible que aparezca en uno de nuestros próximos videos. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide hereje, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.